Link, cada vez te veo más fuerte. Mientras tú te ves igual. ¿Eso crees? ¿O estoy equivocada? También veo que hay más monstruos cada vez. Que está más cerca el cataclismo. Veo que el tiempo se acaba. Veo un poder que quizá nunca despertará. Princesa. Deja ya de compararte con Link. La impaciencia no es buena consejera. Aunque ahora porta la espada, Link sigue siendo el mismo de siempre. A pesar de la adversidad, sigue dando lo mejor de sí mismo. Esa siempre es su actitud. No lo ves. Él también es como tú. Jamás te das por vencida, ¿verdad? Pero, ¿entonces quizá...? ¿Recuerdas lo que dijo el gran árbol Deku? No se inquiete, sacerdotisa. Relájate. Estás cumpliendo con tu deber. Solo confía en ti. Muchas gracias, Urbosa. Con esto, culminará nuestra preparación para poner fin al cataclismo. No cabe duda, princesa. Con los campeones y el caballero elegido por la espada, ¡venceremos! ¡Deja ya de molestar! Al contrario que tú, su Alteza está muy ocupada. ¡Ay, qué haces! Si tanto... te preocupas por ella, ¡debería ser más considerado! Por favor, ya dejen de pelear. Aprovechándote de la amabilidad de su Alteza. Debería darte vergüenza, guardiancito consentido. Oye, oye, Daruk. ¿Recuerdas lo que hablamos? ¡Ah! Dijiste que querías entrenar. ¡Pues cuando quieras! ¡Qué amable! ¿Sabes? Quiero ser más fuerte. ¿Por qué? De esa forma, Link. ¡Ah! Lo siento. No, no dije nada. No te acerques. Déjame tranquilo. ¡Anda! ¡Vete a enfadar a otro! ¡Quieto! ¡Ven acá! ¡Ah! ¡Hasta ya! ¿Qué? ¡Qué cosas! ¿Otra vez estudiando reliquias? ¡Padre! ¿Crees que puedes perder el tiempo en esas pequeñeces? Estaba... Es una reliquia antigua. La encontré un día cuando... Estaba paseando con mamá. Ella decía... Que quizá ocultaba un poder en su interior. Recuerdo aquella conversación como si fuera ayer. Pero todavía... No he descubierto cuál es el verdadero propósito de la reliquia. ¡Ay, padre! Quizá revelar su secreto nos pueda ayudar... A enfrentar al cataclismo. Eso... No es lo que debería preocuparte. No tengo intención de abandonar mi meditación. Pero... Me gustaría... Poder hacer un poco más... Para ayudar a nuestro pueblo. Por lo que veo... Parece que haces justo lo contrario. Esta vez... Te lo permitiré. Más espero que recapacites.